... ...situación sanitaria en Montecaseros. En la mañana de hoy dialogamos con el director del hospital, Gustavo Inbellioni, quien se refirió al momento que vive la ciudad por el brote de COVID-19 y las tareas que realizan para contenerlo. Bien, doctor Inbellioni, buenas tardes. Recibieron la visita de personal del Ministerio de Salud. Estuvieron reunidos. ¿Cuál es el panorama actual de nuestra ciudad? Sí, o sea, estuvo acá en Montecasero el subsecretario de Salud, el doctor Pérez, los dos coordinadores del Comité de Crisis de la provincia, el doctor Fabián Plano y el doctor Jorge Ojeda. Y estuvimos teniendo reuniones de trabajo con ellos y con el municipio en lo que es este brote que está teniendo la localidad. Así que en ese sentido, bueno, hubo diversas estrategias que estamos acompañando a la provincia, como ser los testeos masivos. Y después los testeos de los estudios epidemiológicos y de los casos positivos acá en la localidad. En ese sentido, bueno, en los testeos masivos, ayer tuvimos 20 positivos en los dos centros de testeos que hubo. Y en ese sentido nos está abriendo un panorama de que la situación, si bien todavía no hay un número exponencial de casos, sí es un número que tenemos que preocuparnos y ocuparnos junto con el municipio en ese sentido. Así que por eso hay varias reuniones de trabajo, se están planteando nuevas estrategias para de esa manera lograr el objetivo que es volver a tener en Montecasero en un nivel epidemiológico bastante bajo, como casi estuvimos a punto de tener, casi ser ningún paciente positivo o activo, diríamos. Entonces se está trabajando mucho y se está haciendo mucho hincapié en volver a ese estado que teníamos en lo que es esta pandemia. Doctor, ¿hay un trabajo diferenciador en lo que respecta a lo que fue los testeos al azar con ese resultado de personas positivas? ¿Hay que hacer un seguimiento en particular teniendo en cuenta que es, como lo dice la palabra, no al azar? Sí, o sea, cuando vos tenés un testeo al azar y por ahí aparecen algunos positivos, ellos te van dando la pauta de que hay que tener ciertos cuidados. Muchos de ellos tenían alguna relación con los positivos que ya estaban aislados en su domicilio, hay algunos que por ahí no tienen relación con ese grupo que ya lo habíamos identificado. Entonces esos son los brotes nuevos o los brotes de riesgo que podemos llegar a tener y en ese sentido se está trabajando y nos estamos reuniendo frecuentemente en lo que es desde el día de ayer con el municipio y con la gente del Comité de Crisis de Corrientes. Doctor, en general el estado de salud de las personas que se encuentran aisladas, ¿cómo es? También queremos saber si hubo algún traslado a la ciudad de Corrientes. Sí, o sea, hoy se derivaron dos pacientes femeninos mayores de 50 años a la ciudad de Corrientes con neumonía por COVID. Esos pacientes, bueno, fueron en una situación clínica, diríamos, estable, pero sí se está haciendo mucho hincapié en ese sentido de que es preferible derivar tempranamente que por ahí en una situación un poquito más avanzada la enfermedad. Entonces, en ese sentido seguimos trabajando en lo que es la línea de trabajo de la provincia y obviamente en esos lineamientos son derivados estos pacientes. Sí tenemos que también decir que hay una paciente que estaba internada en Corrientes que ya está recuperada de COVID, que obviamente hoy va a estar siendo dada de alta allá en el hospital de campaña. Así que en Corrientes estarían quedando de Monte Casero una paciente que está en clínica y estas dos pacientes que fueron derivadas hoy. Doctor, dentro de la evaluación que vienen realizando en las últimas horas, ¿cuándo habría nuevas medidas si es que se determinan así? Sí, hoy se va a tomar como monitoreo lo que son los testeos de hoy y seguramente esta noche o mañana, lo más probable que mañana, se haga alguna conferencia y se evalúe algunas medidas. Obviamente no se puede descartar ningún tipo de cosas porque la situación en Monte Casero por ahí nos preocupa un poquito y sabemos que si este es un virus que se mueve muy rápido y si por ahí no se pone un coto rápido a esta situación, por ahí puede empeorar y por ahí tener mayores dificultades para controlarla. Creemos que junto con el Comité de Crisis de la Provincia es una situación que puede mejorar, que se puede controlar, entonces no podemos desaprovechar todavía la oportunidad que en este momento nos está dando el virus que es de controlar este brote que tenemos en Monte Casero. Así que se van a tomar las medidas necesarias y obviamente en el bien común. Eso no quiere decir que la comunidad no tenga una responsabilidad en este sentido. Acá hay una responsabilidad sanitaria de lo que es el hospital, el Ministerio de Salud Pública, la municipalidad, el municipio en todas sus facultades y sobre todo la responsabilidad social que tiene cada una de las personas que vive en Monte Casero. Porque esta es una responsabilidad que tampoco podemos evadir, donde cada uno de nosotros somos responsables de cómo nos movemos y por ahí un poco los contagios se dan en ese sentido. Así que eso también hay que hacer hincapié y tener en cuenta que la sociedad también es responsable de cómo se comporta la pandemia en la ciudad. ¿Cómo marcha la vacunación para el COVID? La vacunación acá en Monte Casero está marchando muy bien. El equipo de vacunadores que tiene el hospital realmente viene vacunando día a día, incluso en Semana Santa se ha vacunado. Se han recibido un poco más de 3.900 vacunas. Hoy estamos casi en las 3.000, un poco más de las 3.800 vacunas aplicadas y referenciadas ya a lo que es el SISA, que es el Sistema Nacional de Carga de Datos de las Personas Vacunadas. Es decir que en ese sentido Monte Casero está muy bien ahí. Con un porcentaje alto en lo que es la vacunación de personas mayores de 65 años, donde hay un porcentaje alto también en lo que son docentes mayores de 50 años, de las fuerzas de seguridad mayores de 50 años y del personal, diríamos, de riesgo o de salud que trabaja con la sociedad. Entonces, diríamos, los grupos por ahí más vulnerables son los que se están haciendo mucho hincapié y se está teniendo un porcentaje alto de vacunación. Obviamente, en la medida que vaya llegando vacuna, esto se va a ir ampliando al resto de la sociedad. Hoy lo que estamos apuntando o lo que apunta tanto la nación como la provincia es los grupos de riesgo que son, en este caso, los más importantes para vacunar inicialmente. Ya sabemos que la vacuna por ahí no va a prevenir el contagio, pero sí va a prevenir las formas graves de la enfermedad del COVID. El servicio que vos y tu auto necesitan. Petropolac, estación de servicio. Representantes en toda la zona de lubricantes Puma. Líquido de freno 2D. Filtros y accesorios. Venta de hielo. Y ahora en Petropolac. Lavadero de vehículos. Los esperamos en Colón, esquina Tucumán. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Petropolac. Combustible de calidad y la mejor atención. Petropolac.